La dura realidad de los comedores infantiles en la provincia de Jujuy. Se trata de instituciones que surgieron para contener la pobreza y el hambre de miles de chicos en la provincia. El gobierno les asigna un presupuesto de 6 pesos por cada uno, aunque en la mayoría de los casos el valor es menor, ya que suelen concurrir más nenes de los que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia reconoce. En el comedor Osito Vimoso, de Ciudad Perico, por ejemplo, el ministerio que conduce a Adriana Magdaleno, aporta recursos para 92 chicos, pero concurren a alimentarse más de 100. Todos los días viene la gente a preguntar si hay cupo, y se le tiene que decir que no, porque no alcanzan. No es que no les digan nada. Sino que no se lo cocinamos y no alcanzan, para cierto cupo, aunque sí damos igual de más, pero vienen todos los chicos. De repartir, digamos. Claro, pero igual de todas maneras vienen todos los días, preguntan si hay cupos, si no están anotando, si no están anotando, pero no nos alcanza para darle a todos. Ahora, este tipo de situación, ustedes avisaron al Desarrollo Social, ¿y qué les dicen? ¿Por qué no les dan más cupos? El gobierno. Ellos dicen que ellos, o sea, como tipo de que ellos no deciden eso, sino que deciden el gobierno. Ellos tienen la pelota, el gobierno. ¿Es el gobierno nacional? Y sería el gobierno nacional, si ellos son provinciales y no nos dan, entonces yo creo que sería el nacional. Aparte no deben, están de dos meses que no deben los cheques. Están con deudas también. Deudas, sí. ¿Y cómo hacen ustedes para sostener el cómodo? Están con fiados, o sea, como aquí ya conocemos, entonces sacamos fiados y cuando baja el cheque ya va pagando. ¿Y esa plata viene de la Nación? Sí. ¿Y por qué dicen que se retrasa? ¿Por qué no pagan entonces? Está así, sí, están retrasados y bueno, nosotros vamos a cobrar, nos llaman y no deben, son de tres meses que no deben. ¿Tres meses? Sí. Al mediodía nada más, no sabemos si en la noche ellos cenan, no sabemos si toman el té, si a la mañana ellos desayunan, no sabemos. Nosotros lo único que podemos es ayudarle con el almuerzo del mediodía nada más. Claro, el almuerzo que no cumple, digamos, la expectativa. Exactamente, exactamente. Nutricionales, digamos. Exactamente, porque ya de aquí al mediodía hasta mañana no sabemos, o sea, si ellos almuerzan, desayunan, cenan o meriendan, no sabemos. O sea, que haría falta que este servicio se haga también para la cena. Claro, también, pero usted ha visto que no nos bajan el cheque para darle el almuerzo, no sé si nos darán para la cena. El gobierno asegura que trabaja con los padres de los menores para que los chicos dejen de asistir a los comedores y regresen a sus hogares. El problema es que la falta de trabajo condena a miles de familias a la miseria y los comedores infantiles se convierten en la primera opción de miles de jujeños. El gobierno reconoce que son al menos 30.000 chicos que almorzan cada día en estas instituciones. Se resiste a ampliar el presupuesto de los comedores y mientras confronta y se envuelve en una discusión sin sentido, hipoteca el futuro de una generación entera. Más allá de todas las políticas sociales que pueden existir, son barrios que necesitan muchísima ayuda y muchísima intervención, tanto profesional como del Estado también. Es necesario por ahí poder trabajar con ellos y sobre todo con la juventud que actualmente en estas partes están muy carenciadas. Es muy carenciada y no solamente económicamente, sino simbólicamente. Hola, ¿de qué barrio venís vos? Barrio San Miguel. ¿Cuántos chiquitos tenés? Tengo dos. Ajá. ¿Y no alcanza lo que ven en la casa? No, somos muchos. ¿Cuántos son en total? Somos nueve en total. ¿Con quién vivís vos? Con mi papá y mi mamá. ¿Y no hay trabajo? No, me gustaría conseguir para tener. ¿Vos sos mamá soltera? Sí. Sí, yo soy mamá soltera. ¿Qué tiempo tienen tus niñitos? Y mi nena tiene seis y mi changuita tiene cinco. Bueno, venís de la nueva ciudad a buscar la comida acá en este comedor. Sí, y aparte que vengo a retirar así caminando y necesito, porque ya estoy sola, ¿ves? Y más que quede ya la vivienda, necesito más seguridad. Tengo que juntarme para comprar una heladera, porque no tengo cosas. Me robaron todas las cosas, me dejo vacío.